Hola, en este video te voy a mostrar habitaciones modernas y juveniles. A ver si quieres cambiar la decoración de tu recámara o a lo mejor le quieres hacer unos pequeños cambios o vas a decorar, te vas a cambiar de casa o hay tantas cosas como para pensar en decorar una recámara. Hay veces que con tan solo ponerle, por ejemplo, el cuadro, un cuadro diferente, ya hace como un cambio. Un color de sábanas, de pintura, de las paredes. Aquí como vemos es el color coral que se ve como muy bonito, muy alegre, muy cálido. ¡Ay! Y luego cuando tienes así como aquí, como ese columpio que donde lo compraron. ¡Qué bonito! Cuando tienes así muebles diferentes. Vean la cama, está en el piso. Dos burós, lamparitas, todo en blanco con rosa y detalles dorados. ¡Ay! Pues se ve bien elegante. A ver esta recámara. Miren cómo es el candil. ¡Ay! Muy elegante. Así como que chiquita, no está muy grande, ¿verdad? Pero se ve muy bonita, muy elegante. Con el escritorio por un lado. Vean esto. Es para sentarte, ¿no? Y el banquito. Ay, pero el banquito no tiene respaldo y a veces estás mucho tiempo sentada haciendo tarea o en el internet y sin respaldo. Yo siempre pienso en eso, pero yo creo que es para que no estés mucho tiempo, ¿no? A lo mejor es de una niña y le tienen medido el tiempo de no estar mucho tiempo. Miren aquí bien padre para poner los libros en rosa y tono claro. Los cuadros de flores. Esta como colores muy tropicales y bastante. Aquí no necesitas ni foco. Miren las puertas y luego la ventana. ¡Ay, qué bonito! Fuera de presión. Dicen que cuando te da así el sol, la luz, te sientes más alegre, más te levanta el ánimo. ¿Será que sí? Pues miren aquí. Todo alumbrado. ¡Ay, pero qué pecho! Gris con rosa y blanco. Miren las flores que tiene en el buro. Y luego arriba, así como foquitos chiquitos y luego rosa. ¡Ay, pues se ve súper bonito! Otra de color bajito. Miren qué bonito. ¡Ay, este no será pesado! Bueno, igual no es para cobijarse, nada más como para que se vea bonito, ¿no? ¡Ay, este es que bonito se vea! Yo digo que ahí es para sentarte, pero puedes guardar algo, ¿no? Que tenga tapa. ¡Ay, padrísimo poder guardar algo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren! ¡Ay, luego la vista! ¡Qué bonita la... Pues las luces, la lámpara, el tapiz. ¡Ay, qué hermoso! Luces hasta en el piso es la edición de la foto. ¡Miren! ¡Guau! ¡Qué bonito nubes! En rosa bajito. ¿Es rosa o es coral bajito? Es un color muy bajito. Pero miren, está tapando aquí la... La ventana. A mí, si yo viviera aquí, me gustaría que la cama estuviera acá. Para ver así para afuera los edificios, el cielo, las estrellas en la noche. ¿No creen? Portarretratos. ¡Ay, me encanta! Que tengas portarretratos con tus personas favoritas, con tus fotos favoritas. ¡Ay, qué hermoso! En tono claro y con flores. Este más que nada es... Como que le tomaron la foto en el lado del vanity. ¡Ay, qué bonito! Miren el gatito arreglado. En tono blanco, rosa. Miren el espejo con unas claveles. ¡Ay, muy elegante! Y ese conejote... ¡Ay, qué bonito! Aquí la computadora, el juego, el corazón de luz, corazón de espejo. Como que le gustan mucho los corazones. ¡Ah! La vista de cámara. ¡Ay, pues qué bonitos gustos! Miren las flores. ¡Ay, se ve tan bonito! Unas flores en una recámara. ¿Cuál fue tu recámara favorita? ¿Cuál fue tu recámara? ¡Ay, se ve tan bonito! ¡P Josephomos! ¡Cuál fue tu recámara! ¡Cuál fue tu recámaraф daño! ¡U